Y ve ahora esta bromita donde nuestro actor le pedía un viaje al taxista Pero lo que no sabía nuestra víctima es que nuestro actor se sentaba del otro lado de la banqueta O sea que pateaba con la zurda ¡Ve a la reacción! ¿Cuánto cobra para... para Melchor? Buena pregunta papá ¿Cuánto cobra para ella? 400 ¿Cuatro? Está muy lejos Melchor 100 kilómetros 100 kilómetros Hasta la frontera ¿Está la frontera? Hasta la frontera ¿Cómo me miro así? ¡Guapos! ¿Me miro bien? Calidad ¿Guapo? Calidad ¿Le gusto? Calidad ¿Lo miro al ratito? ¡Ey! ¡No dudo! ¿En serio? Sí ¿En dónde? ¿No dice que es para Melchor pues? No, pero más tarde Eso es mentira ¿Por eso? ¿En serio? ¿Solo usted y yo? ¿Por eso? ¿En serio? ¿A la frontera de Melchor? ¿En serio? Pero más tarde ¿Más tarde? ¿Qué hora más tarde? Eso es lo tuyo ¿Por eso solamente dos personas? El chofer y el pasajero ¿Hasta la frontera de Melchor? Sí, porque otros no Me pueden hacer algo ¿Cómo qué? No sé No, a mí no me gustan las bromas Me gusta la verdad La hombre ¿Tienes idea de que te sirva a Melchor? A mí me gustan los hombres ¿Ah, te gustan los hombres? Sí ¿No el billete? No, los hombres No No Ay, no me gusta a mí esa forma de platicar Me gusta ser formal Ah Si me vienes a preguntar A Melchor es a Melchor No, a mí me gustan los hombres Si te gusta saludarme es una cosa Ay, a mí me gustan Pero pisar un hombre No No Uy ¿Por qué? Uy Soy salado y más salado Uy Tantas hembras, papá Abrazar a una hembra Es increíble Un hombre no 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 Lo miro Yo soy hombre Dios Bien portado yo Yo soy hombre Abrazar a una hembra Mi orgullo ¿Y por qué? Miren una con una hembra Mi orgullo Conmigo no Hombre, yo soy hombre No se puede entonces Conmigo no Ni que el trabajo sí Pero que te quieres que yo te piense No No se puede Yo soy viejo Ya Ni condongos, ni chaquetas Ni morrales, ni huecos Nada Va pues Ahí lo miro al rato Si Si Amigos ¿Verdad que les gustó esta buenísima broma? Usted solo déle like, comente y comparta Y nos vemos en el próximo video